La pandemia del COVID-19 y la política fiscal para el 2022 podría incrementar el número de niños desamparados en las calles y saturación en las casas hogar debido al cierre de espacios que atienden a esta población, advirtió la directora de Casa Hogar, Abrázame, Rocío Cuellar. En tiempos de pandemia hubo muchos albergues que cerraron y todos esos niños fueron a dar a la calle, dejaron de ir a la escuela, entonces ahorita hay muchísimo rezago y hay muchos niños que siguen en la calle, entonces esos niños van a terminar siendo parte de albergues como los de nosotros. El 30% de los ingresos de esta casa hogar provienen de donaciones en dinero, por lo que la reducción del 32% al 15% de los egresos que las personas físicas podrán deducir de impuestos afectará la operación de las organizaciones que señalan ya han sido afectadas por el gobierno con recortes en programas federales y vigilancia en actividades de recaudación de fondos. Esa es otra, a las asociaciones civiles nos tienen muy fiscalizadas, nos tienen muy cuidadas en qué usamos nuestro dinero y cómo lo obtenemos, entonces qué hacemos, pues hacer más actividades que sí tengan que ver con nuestro objeto social. Casa Hogar Abrázame es un albergue donde reciben y atienden las 24 horas, los 365 días del año, a niños sin hogar o víctimas de abuso. Tienen capacidad para atender a más de 50 menores, pero desde la pandemia tuvieron que reducir el número a la mitad. Derek Vaquera, Meganoticias.